Corazones pintaba en el suelo, desde niño yo me enamoré Con dos flechas cruzaba las letras, de tu nombre y el mío que grabé El amor infantil es bonito, crece y crece al igual que una flor Así va creciendo mi esperanza, de tenerte conmigo mi amor Hoy recuerdo esos lindos momentos, lo que yo desde niño pensé Yo quisiera tenerte en mis brazos, hoy que ya eres toda una mujer Con cariño quisiera decirte, algo que te quiero revelar Desde niño mi amor me gustaste, yo contigo me quiero casar Corresponde a mis dulces palabras, hazme de un sueño una realidad El futuro mi amor nos espera, con un mundo de felicidad Hoy recuerdo aquellos corazones, que en el suelo pintados dejé Con tu nombre y el mío grabado, con las flechas que yo atravesé